Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Gobierno de cooperación. Noticias Mediodía, con Elena Gijón. En tiempos de preocupación por el medioambiente surgen iniciativas para proteger los espacios verdes del impacto del turismo. Siete parques naturales de España y Portugal ya se pueden recorrer con vehículos eléctricos gratuitos gracias al proyecto europeo Moveletour, una manera diferente de acercarse a la naturaleza como nos cuenta Asunción Salvador. Hay otra manera de verlo. Hay gente que llega a un mirador y están entrando coches, están emitiendo ruido, están emitiendo humos. La sensación es muchas veces desagradable, porque es un sitio muy bonito, pero entre el ruido y el olor no disfrutas ni de los sonidos de la naturaleza ni del olor de la naturaleza. Entonces, la experiencia con un coche eléctrico es distinta. Llega el coche, no hay ningún ruido y no hay ningún olor de humo. Entonces, es una experiencia mucho más placentera. La mejora de la experiencia es, según Jesús Díez, director de proyectos de la Fundación Patrimonio Natural, una de las principales ventajas de esta iniciativa que desde el año pasado ha atraído a mil visitantes extra a cuatro parques naturales de Castilla y León. Sin pagar un euro, pueden tomar prestados en alojamientos turísticos o a través de internet bicicletas y coches eléctricos con los que recorrer más de 600 kilómetros de la llamada España vacía. A lo mejor si no hubieran tenido esto, habían elegido otro destino, porque la gente busca algo nuevo, una especialización. Pero no solo los turistas les sacan partido. La población local también puede utilizar otros vehículos y estas bicicletas. De alguna manera, es llevarles un mundo que no ha llegado todavía al medio rural, que es el mundo eléctrico. Ese hermanamiento en la movilidad eléctrica de lo rural y lo urbano también está contribuyendo a dar a conocer la arquitectura tradicional de estas áreas e impulsando sectores como el de la gastronomía ecológica. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa y así con los pitos termina...